hola hermosuras les doy la bienvenida a un nuevo vlog en este vlog nos vamos a ir a hacer el super de la semana y pues vamos a ver qué ofertas encontramos voy a estar haciendo el super en dos tiendas en 3b y bodega horrera así que pues pues algo que me gusta muchísimo de vivir por acá es que me queda caminando la horrera entonces pues aquí vamos con el solesazo pero bien llegamos a casita hice algunas compras en bodega horrera y me encontré con la sorpresa de que los cajeros no servían entonces no pudimos retirar dinero y pues se nos complicó un montón para venirnos de regreso pero por suerte si logramos llegar en taxi porque si quedaba caminando pues un poquitito retirado no mucho pero pues ya está haciendo calor les voy a mostrar mis compras yo tenía un montón de ganas de pizza y pues ahorita que ya pago el señor youtube compré dos pizzas de bodega horrera vean la verdad que nunca la he probado si la ven un poco aplastada está muy rica si la ven un poco aplastada es porque creo que ni cabe en la caja si está grande yo pensé que era más pequeña pero si viene grande costó 79 pesos y compré dos pizzas para pues festejar que ya es final de mes y pues que se nos antojó la pizza vaya esa bodega horrarán y pues al parecer se ve buena huele bien ya luego les estaré diciendo si la recomiendo o no pero por lo menos está bueno compré una cartera de huevos de 30 piezas y esta costó 91 pesos serrilletas estas costaron 27 pesos yo amo el pan en todas sus presentaciones entonces pues la verdad que se me hizo buena oferta 35 pesos y 35 piezas viene variadito vean trae dos conchas de unos cuernitos la rebanada y una mantecada para los desayunos y pues aprovechando que hay puente ahorita puedes salir para tener porque ya saben que cuando los niños están en casa pues como que uno gasta más siento yo también compramos estas cremas estas galletitas no me acuerdo el precio compré el jabón persil compré el jabón persil ahora no encontré la versión de color porque fui aquí a bodega horrera el de color solamente lo viste en walmart pero este aquí y pues se me dura pasadito del mes y este costó 148 pesos estaba de falta de hecho compramos un paquetito de yogurts por 68 pesos este plástico adherente costó 21 pesos trae 20 metros de largo este me dura un montón si se lo recomiendo nuggets de pescado un litro de leche esta leche me gusta mucho y pues nada más compré este litro y medio perdón porque voy a ir a la liconza apenas me enteré que hay una liconza aquí donde vivo entonces pues yo andaba yendo bien lejos por esa leche y resulta que la tengo más cerca de lo que esperaba pero bueno después de tres meses me fui a enterar que había una lechería liconza aquí entonces por eso solamente compré esto y pues ya mañana tempranito nos vamos a la lechernos más por 33 pesos por 33 pesos como les doy decirles el precio vean estos vasos siento que estuvieron super bien me costaron 60 pesos y trae 6 piezas y pues la verdad el vaso viene bien grande y ustedes me dirán que no hace un año compraste vasos pues si pero cuando uno tiene niños y los pone a lavar trastes o hasta incluso uno los termina rompiendo entonces pues compré estos compré estos y pues la verdad está bien grueso el cristal me gustaron esta de buen tamaño y había varios diseños pero a mi me gustó este listo ya tenemos otra otros vasitos a ver cuántos nos duran compré un shampoo capriz costó 45 pesos ya me andaba trayendo el acondicionador salchichas de bodega borrera estas costaron 30 pesos trae 20 salchichas el caldo de pollo costó 25 pesos jamón 33 pesos para los sándwiches de violeta una gelatina de gary un jabón esta es como despensa pues entre semanal y mensual porque mi pago de youtube me cae antes de los vales de despensa entonces pues hay veces que si tengo cosas diferentes que comprar pues las compro en el momento que nos cae ese dinerito ese dinerito extraño también compré este jabón como les digo esto costó 17.50 y esta crema estaba de oferta en 28 pesos vi que ya la subieron a 40 pesos la de medio entonces pues aprovechamos de hecho está de oferta porque va a caducar el 29 de noviembre pero pues ya en esta semana la voy a ocupar así que no tengo problema con la caducidad compré un atún voy a hacer tortitas de papa con atún y pues vean compré esmalte para pintar algunas cositas que quiero en casa y también un barniz porque le hace falta una buena barnizada aquí a mi comedor porque pues siento que ya va siendo momento porque si no la madera se va a hacer fea y pues no queremos eso pues estas fueron las compras en bodega ahorrera y también por ahí compramos algunas cositas que más adelante les voy a mostrar ahorita no puedo porque son cositas para de mi ya saben se viene lo de los señores los señores magos entonces pues ya andamos haciendo las compras anticipadas para no quedarnos al final sin juguetes y encontrar a buen precio los juguetes todavía pues nada vamos a seguir haciendo nuestras compras regresamos del 3b y les voy a mostrar lo que traje costó 50 pesos y es para grietas juntas resana grietas juntas fisuras y pues demás y yo básicamente lo voy a ocupar porque ahí en el baño hay unas partecitas donde se está levantando el piso vinílico entonces ya con eso lo voy a rellenar o bueno más bien se estaba levantando el piso del vinílico y con este pues ya le sellé y ya no se levantó entonces pues lo voy a ocupar para eso y aquí en lo que pues ponemos el azulejo o la loseta ahí en el baño para que ya no se siga levantando más el piso este lo compré en bodega de ahorrera va a ser mini ahorrera que está aquí al lado y estaban 17 pesos y el sote compré unas toallas les digo todavía no me llegan los vales de despensa eso normalmente los gasto en el super porque en el 3b no aceptan vales de despensa entonces pues ahí los gasto compré estas toallas nocturnas costaron 10 pesos un talco para pies costó 20 pesos esto todo lo compré en el ahorrera se me olvidó mostrarlo en otro videito pero pues ya y ahora sí todo lo del 3b compré este jabón de acción tricloro de 640 mililitros 35 pesitos estaba de oferta este limpiador de baños sale muy bueno y no está caro vale 20 pesos y elimina hongos y bacterias ramo de sarro y manchas de jabón la verdad me gustó muchísimo el otro día compré el hard pick y se me hizo muy complicado su dispensador pero pues me lo tengo que acabar y este lo quiero para el piso la pared y demás huele muy rico cuando lo echas y si sirve es la segunda vez que lo compro y si se lo recomiendo hay en 3b por 20 pesos tienen su limpiador para baño también se lo compré en un ahorrera te digo todo revuelto aquí compré estropajos porque ya era momento de cambiarlos 20 pesitos este juguetito se lo compré a violeta costó 50 pesos está muy bonito trae un bebé y una mamilita y pues es una una maletita no sé se me hizo muy bonito en mi león igual ya le he comprado otras cosas compramos manzana esta va a 35 pesos el kilo este lo compré en 3b 2 por 72 pesos y pues está bien este me costó 27 pesos frijol pinto de 3b esa mayonesa costó 47 pesos compré 2 aceites 24.50 cada uno este auzzi es prácticamente muy parecido al sote y costaban lo mismo este trae 400 gramos y este trae 350 y por la verdad huelen muy muy parecido y ambos dejan muy buenos resultados les digo pasear la ahorrera pequeñito de aquí y me di cuenta que este estaba más barato en el ahorrera grande al que fui estaba en 24 pesos y acá estaba en 17 y pues aproveché y lo traje y también esto hay a veces que aprovechar las jopertitas que hay le compré a la gatita que nos anda visitando unos sobrecitos costaron creo que 8 pesos y aquí anda por cierto compré azúcar 2 kilos 44 pesos este me dura bastante tiempo no había de la de aquí normalmente la compro y esta es crema de cacao con avellana vale 40 pesos creo 40 pesos y esta la compramos para las terapias de Emiliano le piden que en un platito echarle y que él se ponga a chupar todo todo con su lengua para que quede bien limpio eso le ayuda a ejercitar su lengua y pues esto lo ocupamos esto cajeta mermelada o cualquier otra cosa que se le pueda untar ahí y que él pues pueda comerla obviamente no se echa todo el tarro esto se lo divido en diferentes porciones costaron 4.50 cada uno como hallaban rochata naranja y jamaica para la semana compré unas sopas me costaron 6 5.50 cada una y compré de letritas y compré pasta espagueti sopita de codo y de letra también compré para los sándwiches pan blanco sale bueno si se los recomiendo costó 35 pesos y para las cobijas compré este auxil no lo he probado sale muy bueno en barra este no lo he probado y lo quiero probar porque pues ya saben no siempre está el presupuesto para comprar el persil entonces voy buscando diferentes opciones este lo quiero para tabar sábanas y cositas así que no requieran como que tanto cuidado y el persil pues para la ropa normal y por 3 litros fueron 60 pesos vi buenas reseñas en otros videitos así que pues les estaré contando después a ver que tal y ya por último me traje dos paquetes de papel de baño que estaban de oferta 26 pesos trae 6 rollos de 500 hojas dobles cada uno yo siento que estuvo muy bien vean o sea prácticamente es lo de el paquete que luego compraba del pétalo por 60 pesos y los roles bien chiquitos y el otro día igual me preguntaron si este papel no nos hacía daño y demás pero pues la verdad que no y sale muy bueno es reciclado y pues hay que dudar al planeta pues estas fueron mis compras en el súper aún me hace falta comprar verduras frutas y carne pero eso ya lo haré en otro videito muchas gracias por llegar hasta el final espero que no se hayan aburrido yo sé que hay personas que igual no les gusta que digan todos los precios pero yo lo hago para que ustedes comparen y vean que tanto uno se gasta en diferentes lados del país tal vez ustedes gasten más o menos dependiendo la zona en la que viven o el país y pues esto es lo que yo estuve gastando en la despensa nos vemos en un próximo vlog hermosura por favor no se pierdan los próximos videitos que van a estar muy buenos pues nos vemos chao chao déjenme abajo en los comentarios si ustedes han comprado estos artículos de tiendas 3G que opinan de ellos si me los recomiendan y igual que productos me recomiendan para yo probar pues ahorita de entrada les digo el papel este sale muy bueno y también el limpiador de baños y próximamente les estaré dando reseña de esto esta mayonesa sale muy buena así que pues nos vemos hermosuras pues la verdad que la pizza estaba deliciosa no le tenía mucha fe porque no la había probado nunca siempre la veía ahí pero pues el otro día vi una personita que llevaba muchas pizzas y yo dije han de estar buenas voy a probar y ahorita que cayó el pago pues nos vemos por las pizzas y la verdad 10 de 10 adiós 10 de 10